¡Oh, oh, oh! Vean. ¿Qué? Aquí está el baño maya, la arcilla. Aquí en este hueco. Y como ves, estos otros. Estos se ponían los mayas antiguamente, cuando no había repelente. ¿Por qué huele así? Tiene azufre. Sí. Vamos a poner la arcilla para que veas cómo vas a sentir suavecita la piel. ¿La arcilla en los brazos y eso? En todo el cuerpo. ¿Por qué en todo el cuerpo? Todo. ¿Y el pelo? También. A ver, ciérrate los ojos. Es parejo. A ver, por la espalda, por la espalda. No, no. Ahí. Ya me he hecho un filete de... Cuidado con las bombitas por atrás. ¿Te das miedo? Sí. Completamente. No, pero das miedo. Parece el... Ahorita me vas a dar miedo tú. Le hice un peinado. Le puse unas hierbas. Esto es del baño maya, original. Así. ¿Cómo lo sientes? ¡Wild Frank! Ya después hizo él que hagamos una pasarela entre él y yo. Nunca me había pasado esto en la vida. Cabeza alta. Pingón. Pierna delante de pierna. Ya está yo haciendo el mismo juego que él. Y yo, la verdad, yo soy varón, no como él. Hay que ir con la cabeza alta. Con la barriga llena. Yo soy varón, cien por ciento. Vas a sentir la piel suavecita. Anda, vámonos. Más. No, 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 no. No, 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 no. ¡Déjalo! Estamos en Indonesia ahora mismo, en Yakarta. Y nos vamos a meter en el mercado de Yatinegala. Vamos a ir con una cámara oculta y vamos a ir grabando cosas como podamos. Obviamente no les gusta que grabemos. Pero bájala, bájala ahora, bájala. No vaya este reportero y chalachero. Aquí empiezan sobre todo reptiles aquí en la entrada. Al otro lado de la calle hay pájaros, mucho pájaro, mucho búho. Vais a ver mucho búho pequeñito. Y mamíferos dentro de la calle. Y la policía aquí, claro, la policía está por aquí todo el rato. Hay serpiente reticular, hay serpiente del mangrove, serpiente rata. Yo nunca he entendido para qué se compran estos animales. Estos son musarañas. Parecen ardillas, pero son musarañas. Son animales como las ardillas, pero con el morro más largo. Estos son búhos. ¿Cuánto? ¿Un dólar? ¿Five? ¿Five dólares? ¿Five dólares? Esto es una jineta. Es una jineta bebé. Las cogen de las madres y las ponen aquí a vender. Y la gente las compra y luego se mueren. Aquí hay más búhos. Esto es terrible. Verlos así es terrible porque están metidos en cajas pequeñas. No pueden estirarse. No pueden estirar las alas. Y a esto les importa una mierda de todo. Les importa una mierda de los búhos, las jinetas, lo que quieren es venderlo por lo que sea. Están en un estado deplorable. Les falta pelo. Tienen falta de pelo. Tienen el morro todo machacado por estar en la jaula. Es un asco que te cagas. Es terrible ver todo esto. Es terrible verlo. Es terrible verlo porque es que he venido aquí hace 15 años. Y está exactamente igual. Exactamente igual. No cambia nada. Nada de nada, tío. Tienen iguanas como en todos los lados. Pero lo mismo. Si os dais cuenta, condiciones... Pues eso. Lo que hay. Aquí tenemos un macaco que lo primero se mea del miedo. Le faltan dos dientes, que son los dientes principales que están fuera. Los colmillos gordos. Están quitados. Y como os dais cuenta, hay un montón de animales. Pensad que estos animales aguantan aquí un mes, un mes y medio hasta que se mueren. Si no los venden, se mueren y se acabó. Y cogen más. No foto. No foto. Baja. Ahora bájala. Vámonos. Te están mirando. Vamos. Vamos, vamos. Parece que están grabando, tío. Estos son geckos. ¿Qué? A unos les falta la cola. Están todos delgaduchos. No les dan de comer. Están muchos. Está hecho en mierda. Es terrible ver esto. Terrible, terrible, terrible. Aquí tenemos zorros voladores. Este ya está muriendo. Está con el rictus. Está haciendo los movimientos de que se está muriendo. Ciego. Tienen todas las alas cortadas. ¿Cuánto? 3,500. 3,500. Por 10 euros. La vida vale 10 euros de estos animales. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Esta es la imagen de lo que son los animales. Mírala a los ojos, tío. Mírala a los ojos de lo que te está ahí. Yo cada vez que vengo me pongo malo. Me pongo malo porque es que veo animales que no tendrían que estar donde están, pero están. Y nadie hace nada. Nadie hace nada porque se venden. Y claro, todo el mundo pilla. Chavales, muchas veces no nos damos cuenta lo que realmente es el tráfico y el abuso animal. Hay dos partes. El afán de poder y la avaricia del rico y la necesidad y la incultura del pobre. Aquí tenemos un animal. Esto es un mono, es un macaco. Está asustado, está atado con una cadena. Está intentando jugar con basura, con una botella. Y es todo lo que tiene para jugar. Es pequeñito, es un bebé, es un niño. Es como un niño de cuatro años que está jugando. ¿Por qué está este mono aquí? Sí, por si alguien lo quiere. A nosotros nos ven con gente con dinero. Que dice, bueno, pues guardamos este mono como guardamos un águila o como guardamos un oso o como guardamos cualquier cosa. Cuando venga alguien con dinero nos lo comprará. Entonces te lo venden por lo que sea. Y eso es lo que es. Un mono entre basura, esperando a que alguien se lo lleve. Vete todo saber para qué, chavales. Esto es el abuso animal. Todos somos cómplices.